Y del Dibu Martínez, ¿qué opinás? Que parece invencible en los penales. Yo creo que es un genio. ¿Te animás a poterlo o no? Sí, claro. Pero él lo desatabiliza, él. Emocionalmente lo desatabiliza, él. Le habla, le habla, le habla, le habla, hasta que los otros compran. Ahora sacan esa ley, ¿por qué sacan la ley? Dejenlo hacerle ir, si ya sabe, esto es... Por el clore de fútbol, si no pierde todo, pierde. Ya va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo todas esas cosas, creo yo, esas mañas, va perdiendo. Lo bancás al Dibu, por más que sea arquero y a vos te toque para tener un penal. Sí, lo banco. A mí los arqueros me hablaban, yo le decía, te jugué al buzo, y le ganaba, después no me aposté más nada porque te va a pelar a tu casa, te va en bola, le decía. Me entendés, pero bueno, y si erraba, hubo el partido que estábamos en cancha de Boca jugando con la reserva de Boca. A mí los jugadores de River, los jugadores de Boca me decían, los pibitos de la reserva me decían, gordo, errá, gordo, ya pasó tu época. Ya está, gordo, no tenés fuerza, me decían. Ahora, cuando me la grabé en el ángulo, me di cuenta, le dije a los pibitos, ey. Dios respete, el mocoso le decía. Pero fue un chicaneo, yo si le erraba, y estos pibes me cargaban, no iba a decir nada, ya pasó, y le doy la derecha. Y ellos me querían a mí y a mí se debilizar. O sea, todo lo que sirve de mañas está prometido para vos. Mirá, te toquen. Claro. Mirá, no toquen la pelota que va a partir del penal, no te noto la corran. Voy a decir lo que quieras. Yo tengo que estar concentrado y enfocado en el penal ese. ¿Te animás entonces a patear al debut? Sí. ¿Ese anima a atacarme a mí? ¡Ah, vale! ¡No, no, no! Un abrazo al debut. Un chiste, un chiste. Ya no pateo más. Yo te lo vas a encontrar, el debut. El debut es el campeón del mundo. El debut es el campeón del mundo. Festejamos. El debut es el campeón del mundo.